Esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce con el acrónimo de POC, es una enfermedad que afecta a los pulmones, como bien dice la definición, y que se manifiesta básicamente por tos de forma habitual, por espectoración también abundante y especialmente por disnea. Los pacientes van tolerando esta disnea o sensación de falta de aire, de forma que en ocasiones no la notan y lo que ocurre es que van limitando sus actividades habituales, como por ejemplo subir a su casa en lugar de por el ascensor, por las escaleras, y hasta llegar a un punto que el paciente realmente esta disnea le limita esta falta de aire, de forma que al final tiene que ir al médico de cabecera, al médico de familia, precisamente para plantearle esta situación y ver de qué forma se puede solucionar. Es una enfermedad que además sí hay que decir que es tratable y que se puede prevenir, aspectos que iremos viendo y que desde luego también es una enfermedad, y es importante decirlo, pues que se da en edades medias de la vida y que desde luego es una enfermedad que es solucionable. Pues básicamente se produce por el efecto en nuestro entorno sanitario habitual, por el efecto del tabaco. En otros ambientes, sobre todo en sociedades que no están tan desarrolladas como la nuestra, hay otra serie de situaciones, especialmente la inhalación de humos de combustibles, pero básicamente yo creo que la idea fundamental para, insisto, nuestro entorno sanitario es el tabaco. Y el tabaco es la causa última de este deterioro progresivo de la función pulmonar, en definitiva, de que el pulmón o que el paciente respire peor. Entonces es básico, precisamente, evitar fumar y desde luego, pues en la medida de lo posible, si se es fumador, dejarlo. Se puede evitar, efectivamente. Esta intervención, precisamente, es fundamental. Y de hecho, hay que considerar que, bueno, pues que, bueno, pues con las últimas normas que han salido de nuestro país, precisamente para limitar el consumo de tabaco, se está evitando o se ha conseguido que los pacientes, pues, fumen cada vez menos. Pero sí es muy importante, por un lado, que los pacientes que fuman dejen de fumar y, sobre todo, que los pacientes que no han comenzado con este hábito tóxico, hay que decirlo, pues que, pues, persistan en este no comienzo, digamos. Es decir, que si es posible, si el paciente no conoce lo que es esta enfermedad y no empieza a fumar, pues se evitará en gran medida, pues, todo lo que está condicionado. Pues sí, sí, es muy frecuente, hasta el punto, bueno, de que se ha considerado, se está considerando como un problema de salud muy importante en nuestro entorno sociosanitario. ¿Por qué? Pues porque cada vez se, bueno, el hábito del tabaco está muy extendido y especialmente en personas jóvenes que, y ahora más incluso en mujeres en este rango de edad, por la Encuesta Nacional de Salud entre los 16 y los 24 años, sobre todo en mujeres que comienzan a fumar y con el paso del tiempo este tabaco deteriora esta función pulmonar y comienzan los síntomas que caracterizan, como he dicho, a esta enfermedad. Bien, pues los síntomas que he comentado anteriormente, que son básicamente la tora, la espectoración y especialmente la disnea, nos hacen ir a la consulta, a la consulta del médico y éste, con estos síntomas, sospecha que el paciente, fumador especialmente, puede tener esta enfermedad. Una vez que el médico, el profesional, elabora esta sospecha diagnóstica, pues pide una serie de pruebas complementarias entre las que destaca fundamentalmente la espirometría y solicitando esta prueba, viendo los resultados que está por la objetiva, pues entonces conseguimos llegar a este diagnóstico. Los profesionales cada vez están más cualificados. La espirometría se realiza con un aparato, se llama espirómetro, que prácticamente ya en todos los centros de salud de nuestro país pues lo tienen accesible y pueden manejarlo diariamente y los resultados de esta prueba realizados con este aparato por personas cualificadas en esa técnica, pues perfectamente objetivan. Sí, los resultados indican que este paciente tiene lo que caracteriza a la enfermedad, que es la obstrucción al flujo aéreo. Sí, afortunadamente así es. Y los tratamientos básicamente consisten en tratamientos broncodilatadores, que lo que consiguen es abrir el bronquio, de forma que pues entra más aire al pulmón y esto hace que el paciente respire mejor. Los tratamientos además son muy seguros y yo creo que en ese sentido podemos estar pues contentos, ¿no? De cómo avanzan los conocimientos sobre nuevos fármacos en esta enfermedad. Afortunadamente no. Precisamente los tratamientos, básicamente hasta ahora, porque a partir de hace muy poquito tiempo se ha conseguido un tratamiento oral para algún tipo de pacientes, pero hasta ahora son muy seguros precisamente porque se utilizan de forma inhalada y las dosis que se administran son muy bajas. Lo que pasa que al administrarlas en estos dispositivos, pues el tratamiento o los fármacos que se están prescribiendo van directamente al pulmón. Por eso hace falta muy poquitas dosis para que se consiga una alta eficacia. El problema quizá que se puede tener en esto o con estos dispositivos es que hay que hacer esta técnica de inhalación, hay que hacerla correctamente, pero para eso los profesionales sanitarios también están capacitados para adiestrar al paciente a hacer o a utilizar estos dispositivos de la mejor manera posible. Pues precisamente es lo que tratan de evitar tanto el diagnóstico de esta enfermedad lo antes posible, lo más precoz posible, como también, lógicamente, si se diagnostica antes, se trata antes. Y lo que intentan es evitar ese deterioro progresivo de la función pulmonar que caracteriza la enfermedad de forma que el paciente no aumenten los síntomas. Si no aumentan los síntomas y la enfermedad se frena, entonces el paciente no llegará a ese extremo de necesitar oxígeno y, bueno, pues puede, mediante su tratamiento farmacológico habitual, pues mantener una vida completamente normal o muy cercana a la normalidad. Sí, así es. Comentaba antes que hace un año salió un medicamento por vía oral, lo que, bueno, puede simplificar la administración, pero, desde luego, tenemos la fortuna de que se sigue investigando de forma intensa y que, bueno, pues consiguen avances muy importantes en el tratamiento de estos pacientes de forma que, pues hemos conseguido que lo que era una enfermedad muy limitante, sobre todo porque la disnea progresaba de forma difícilmente, pues, recuperable, pues hemos conseguido que estos fármacos mejoren estos síntomas, que el paciente tenga mejor calidad de vida, que tenga menos agudizaciones y, en definitiva, pues que viva mejor y, bueno, pues más conforme o controlando en la medida de lo posible su enfermedad.